El 16 de Sporting Cristal Jesús, como estas felicidades por lo de hoy en el año del bicentenario en nuestro país terminan consiguiendo un logro importante para Sporting Cristal ¿Qué tal? Buenas noches Sí, es un logro muy importante para todos nosotros porque lo venimos siguiendo desde el inicio desde que empezó el año sabíamos que iba a llevar este torneo y que también queríamos llevarlo Hablaba Javi con Persi y hablaban de los objetivos del equipo de lo bien que le está yendo Cristal se quedaron con la fase 1 hoy están luchando en la Copa Sudamericana pasaron a la siguiente etapa hoy se quedan con la Bicentenario y tienen la posibilidad de quedarse con la segunda etapa también del torneo Nosotros somos un equipo de luchador y cada campeonato que jugamos queremos llevárnoslo como la Sudamericana, como este y ahora que jugamos la fase 2 también queremos llevárnoslo ¿Cuál es el mensaje de Roberto Mosquera para ustedes? para el plantel tú mencionas, ¿no? queremos ganar todo ¿Cuál es el mensaje del técnico? Que somos Sporting Cristal un equipo ganador uno de los mejores equipos del Perú y tenemos que ganar eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todos los partidos ganar para eso nos entrenamos también para eso nos preparamos por lo que pasó es un poco difícil también antes de que inicie el partido pero nosotros estuvimos muy preparados para lo que venía ¿Y cómo te sientes Jesús en Sporting Cristal? porque yo he tenido varias oportunidades de conversar con Mosquera y siempre habla bien de ti estás haciendo una gran campaña en Sporting Cristal ¿Cómo te sientes en el equipo? Muy contento, muy satisfecho con mi trabajo con lo que vengo haciendo con lo que vengo logrando con el equipo inclusive y con mucha felicidad Ok Jesús, gracias Felicidades Ahí están muchachos la palabra del 16 Sporting Cristal